Música Muchas gracias, gracias a la UPM y a Invesbank por la oportunidad que me dan de participar en este foro. Como han comentado Elisa de Aristides, mi nombre es Samuel Martín y voy a presentar Verify, que es una solución para la gestión de la reputación online basada en el derecho a réplica. El equipo que ha desarrollado esta solución está formado por mí, por José María de Alamo, que está aquí con nosotros, y por el profesor Juan Carlos Yelmo. Somos un equipo fundamentalmente técnico y luego veremos que eso importa, por qué venimos aquí. Aunque tenemos una experiencia variada dentro de ese perfil técnico, como autónomos en empresas, con formación en negocio, con contratos con grandes empresas, otras tecnologías anteriores que hemos desarrollado están licenciadas, tenemos cuatro patentes licenciadas a Ericsson, por ejemplo. En fin, un equipo de carácter técnico, pero no un equipo centrado en el laboratorio, sino mirando al exterior. Esto es algo que les puede pasar a alguno de ustedes. Alguno de ustedes tiene este problema, es un problema real, que nosotros nos hemos encontrado con un inversor con el que contactamos a través de la universidad, y consiste en que cuando fuimos a buscarle, encontrábamos cosas como fraude en una compañía en la que había estado, y se merece la presión definitiva para sus administradores, este señor Joseph Stuart. Claro, este señor tiene un problema de reputación. Nosotros también teníamos un problema, porque no sabíamos si esto era verdad o era mentira, y si no llega a ser porque tenemos referencia de terceros, habríamos dicho, por favor, que este inversor esté lo más lejos posible, no queremos relacionarnos con criminales. Este problema lo puede tener más gente. Aquí pongo un ejemplo de alguien que dice que este señor de corbata es un bufón o un payaso, y yo me encuentro que no sé si es un bufón o un payaso, y el pobre señor de corbata está diciendo, Dios mío, las cosas que dicen de mí. ¿Cómo se soluciona esto habitualmente hoy en día? Bueno, si estamos en un entorno cerrado, vamos al moderador, al árbitro, nos chivamos, le decimos, retiren esta información, calumnias o lo que pueda corresponder, y si estamos en un entorno abierto, lo único que nos queda es inundar, esto se habla tanto de la nube, pues esto es un océano de información, inundar la red de información positiva con la esperanza de que no se hunda, sino que llegue como una botellita atravesando el océano, y el que está buscando información sobre el señor de corbata lo encuentre. Esto se lo hace a través de compañías de gestión de reputación, o incluso a través de algunos servicios que ofrece el propio Google, y yo lo único que podía hacer para saber si el señor realmente era un crimen o no, era buscar muchas veces en Google. Este problema lo tiene bastante gente, y se gasta bastante dinero, o mucho dinero en intentar solucionarlo. El mercado de la gestión de la reputación en línea mueve 3.750 millones de dólares en la OCDE, con crecimientos del 30% anuales. Del otro lado, del lado de la verificación, un ejemplo que he puesto ahí, corresponde a la gente de Recursos Humanos, que tiene que verificar el perfil de los candidatos que les llegan para su oferta de trabajo, con un coste aproximado de 7 euros por cada solicitante cuya reputación quiera verificar. Las encuestas muestran que es importante para la mayoría de la población, en este caso de Estados Unidos, piensan que la reputación va a ser importante para encontrar trabajo, para conocer gente, para el sector de las citas, y al contrario, se gastan tiempo y dinero en verificar la reputación de los solicitantes de oferta de trabajo, de citas potenciales, incluso para ir a la universidad, etc. Es decir, esto es un problema que es real y que está afectando a mucha gente y se están gastando dinero en intentar solucionarlo por las vías que he presentado antes. Inundar, denunciar, etc. Nosotros proponemos otra solución más eficiente. Dales tu réplica. Si este señor, Joseph Stuart, pudiera haber hecho que cuando yo encontrara esa información, tuviera aquí una pequeñita X, dejo el ratón, igual que cuando un antivirus me dice que la página puede ser peligrosa, y me dijera, no tengo que ver con esa compañía desde hace 7 años, que era la realidad, no sé si la empresa de un fraude no, pero el inversor ya no estaba ahí, más información, con información que pueda venir de registro mercantil, cámara de comercio, para corroborar su réplica, yo me habría fiado del señor desde el principio y él habría solucionado su problema de reputación. De una manera mucho más eficiente, porque esta información va canalizada entre el consumidor, que soy yo, y el inversor, el señor de corbata, del cual estaban calumniando todo tipo de barbaridades. Verify lo que ofrece es esta solución, recogiendo la información que se encuentra en ese océano, presentándosela a los usuarios mencionados, a los que se refiere esa información, quienes pueden, a su vez, dar la réplica a la información, para que el consumidor pueda saber que no, que el señor no es un payaso, que el señor no es un criminal, y pueda tener acceso a su réplica. Frente a las soluciones más manuales, más basadas en inundación que presentó al principio, Verify canaliza la información del usuario directamente, resultando un ahorro de costes, no hay que estar repitiendo una y otra vez. Es dinámicamente, es simplicemente dinámica, se puede cambiar la información, se pueden cambiar las réplicas en cualquier momento, es robusta, incluso en entornos distribuidos, no hace falta que tenga un árbitro a quien denunciar. Muy importante, está protegida la propiedad industrial mediante una patente europea, y es una solicitud que ya ha recibido un informe positivo, es decir, no se ha completado todavía el proceso, pero son cuestiones administrativas las que quedan. Desarrollamos en su momento un prototipo de infraestructura y herramientas de usuario para un escenario concreto, que es una red social que operaba Vodafone, que es One Social Web, lo cual muestra que la tecnología se puede implantar en la realidad. Hasta aquí lo que es Verify. Como bien han insistido Elisa y Aristides, nosotros no somos una spin-off de la OPM, participamos en su día en Actúa OPM, pero concluimos que la masa de usuarios necesaria para poner esta tecnología en valor no hacía adecuado crear una spin-off. Lo que buscamos es un socio comercial que pueda ayudarnos a llevar esta tecnología a quienes la pueden integrar en sus productos, quienes tienen esa masa crítica de usuarios. Esos clientes serían fundamentalmente grandes intermediarios de información, que están intermediando información personal sobre los usuarios, entre los consumidores y los usuarios a los que se refiere la información, que estén posicionados en innovación y en liderazgo de producto, a quienes les ofreceríamos bien una cesión de la tecnología o una licencia de explotación de la tecnología, además de desarrollo de soluciones a medida y, por supuesto, acompañarles en la evolución tecnológica que pudieran necesitar, con un modelo mixto basado en una inversión inicial más royalties variables, en función del valor que se estuviera generando, dependiendo del tamaño, del tipo de cliente que pudiera ser. Y teniendo en cuenta que ya poseemos este prototipo demostrativo que realizamos para One Social Web, que está la propiedad industrial protegida y que contamos con el apoyo en cuanto a la transferencia tecnológica e innovación de Innovatec, que es el programa del que estaban hablando Aristides y Elisa anteriormente. ¿Qué tipos de clientes pueden ser? Sé que no es lo más normal en este escenario pensar en muchos clientes, pero dado que nosotros lo que ofrecemos es la solución tecnológica y buscamos comercializar, hemos desarrollado escenarios que les podremos presentar si están interesados, para distintos tipos de clientes. Nuestra principal apuesta es Google, porque junta todas las piezas, es red social, es navegador, es buscador, desde donde los usuarios acceden a la información, es alojamiento web que almacena esa información. Otros ejemplos que tienen algunas de esas piezas pueden ser Microsoft. Clientes de lo que nosotros llamamos sectores en Neuro Equipment o en E-Dating, donde se juntan a los usuarios de los que habla la información y a los que la buscan en entornos muy concretos. Redes sociales como Twitter o LinkedIn. En el sector del branding, empresas de gestión de reputación y agencias de imagen. Nichos especializados que valoran mucho la reputación, como relaciones públicas, como la hostelería, hospitality, como la alta dirección, como los famosos, medios de comunicación a los que les importa lo que puedan estar diciendo de terceros, empresas de seguridad, que ya están acostumbradas a ofrecer productos que los usuarios utilizan de una manera muy similar, empresas de fusión de datos, como Palantir, o empresas de finanzas, en este caso por la parte relacionada sobre todo con los credit records de los usuarios que puedan querer mejorar la información que tienen a la hora de poder, por ejemplo, conceder un crédito o de asegurar. Este es un ejemplo de alguno de los modelos que decía anteriormente que habíamos desarrollado para distintos clientes potenciales. Con algunos de ellos hemos hablado. Ejemplo realizado con números para tres empresas, en este caso españolas, aunque se puede aplicar a los mismos sectores a nivel internacional. Para el sector del recruitment, podría conseguir esa empresa unos ingresos adicionales utilizando nuestra tecnología de 544.000 euros al año. En un sector de dating, a nivel nacional, insisto, equivaldría a unos 78.000 euros al año. En una red social, por la publicidad añida que podría generar el tráfico añadido, podría aumentar en 385.000 euros al año. Distintos clientes supondrían distintos escenarios, supondrían distintas cuantías y, lógicamente, también distintos precios a la hora de la comercialización. Y esto es todo. Cualquier pregunta que tengan, estaré encantado de responderles y el contacto aparece ahí. Gracias. Pues abrimos el turno de preguntas. Jesús, el primero. Bueno, más que una pregunta, un comentario. ¿Puedes volver a la transparencia anterior? Aquí, sí. Aquí en esto, es decir, lo que es un comentario para la sala. Es decir, se ve que estos señores, que se han definido como técnicos, pero, bueno, tienen habilidades, ¿no? Es decir, han conseguido, digamos, tres proyectos, en los cuales se han hecho desarrollos y se han conseguido dinero y con eso se han financiado parte del… No, no, perdón, corrijo. Estos no son proyectos que hayamos realizado, estos son proyectos que hemos hecho en la estimación de… Identificado, identificado. Los desarrollos los hemos hecho con los que aparecían en la primera, Ericsson Telefónica, Atos Indra. Los proyectos se han identificado y que, de alguna manera, se podrían hacer y se podría conseguir. Entonces, de alguna manera, creo que esta es una oportunidad, de lo que he comentado antes, Aristides, de presentar una tecnología más o menos potente y que pueda haber alguien o algunos grupos de alguienes o alguien institucional, que puede ser algo más pensando en una empresa en la cual, puede invertir tiempo y algo de dinero, de desarrollo comercial para conseguir este tipo de posibles proyectos. Y entonces, estos señores, que son los que lo desarrollarían y lo realizarían, bueno, estarían encantados de compartir los beneficios que esto pudiera tener, de alguna manera perfectamente hablada. Con lo cual, evidentemente, no es una inversión exclusivamente financiera, pero sí que es una inversión que puede ser muy interesante para alguien que puede estar en situaciones de que dispone de tiempo, conoce el sector y, bueno, pues quiere hacer esa inversión comercial para conseguir estas oportunidades materializar. Entonces, no es un foro o no es una inversión típica, pero claramente sí que puede proceder que se presente un foro de inversión, porque hay veces que aparecen personas que están en situación de reubicación laboral y, bueno, pues puede ser una oportunidad interesante de ocupar un tiempo, hacer una cosa razonable y, por supuesto, tener una ventaja económica grande. Bueno, gracias. Gracias por la puntualización, Jesús. ¿Alguna pregunta que queráis lanzarle a Samuel? Por ahí tenemos una. ¿Alguna pregunta? Voy a pedir disculpas porque no sé si me he perdido. No sé si lo que es esto es un gestor de reputación o es un verificador de reputación. Es decir, si alguien habla mal de mí en la nube, yo puedo usar Verify para contrarrestar ese mensaje y al final la nube tiene dos mensajes, uno que es el que habla mal de mí y el mío que es el que corrijo eso, eso sería un verificador, perdón, un gestor, o es si alguien quiere saber si es verdad mi pasado, va a Verify y ve que es correcto lo que dice, que es una especie de sello verificador. ¿Cuál de las situaciones es la que da Verify? Fundamentalmente es lo primero, pero tiene parte de lo segundo. Creo que no has entendido mal, al contrario, has entendido muy bien. Fundamentalmente es una gestión de reputación basada en réplicas. No solo está el mensaje original que yo no puedo borrar, sino que además está el mensaje mío que va canalizado. Pero además es que esas réplicas pueden servir para tener una mayor o mejor información de mejor calidad y cuando yo encuentro algo del pasado de esa persona, poder apoyarme, además de la información que ya he encontrado, en la réplica que me da la persona. Tendré que juzgar la credibilidad que le doy a esa réplica. Yo el ejemplo que ponía era algo que no tenía vuelta de hoja, es que hace siete años que no tiene que ver con esa empresa. Es un añadido. A ver, yo tengo una duda que es cómo vais a evitar que esa herramienta se utilice justamente para lo contrario, en vez de para, bueno, para lo contrario, para insultar, ¿no? La información a la que se accede es información que está relacionada con el usuario referido. Es decir, yo puedo replicar una información sobre mí, no puedo replicar una información sobre ti para decir nada malo, porque por diseño no es posible hacerlo de otra manera. El mayor riesgo puede ser que la réplica no sea cierta, pero para eso está la credibilidad, como decía, que le pueda dar el clalé. Pero no se trata de añadir a toda la información que haya sobre terceras personas insultos o información hablando sobre terceros. Es siempre sobre el usuario referido. Sí, eso es lo que tú pretendes, pero yo te digo cómo vas a evitar lo contrario. Esta era mi pregunta. Es por el propio diseño de la tecnología. Es decir, cuando ahí aparece Joseph Stewart, se consulta a Joseph Stewart, no a un tercero para que pueda decir cosas sobre él. No sé si me he explicado. O sea, que lo que estoy entendiendo es que vosotros publicáis, no publica Joseph Stewart, publica vuestra herramienta. Joseph Stewart a través de nuestra herramienta. Y vosotros comprobáis que es ese señor el que está publicando. Sí, eso sí. Vale. No que la información sea cierta, pero sí que al menos sea ese señor. Tiene que venir, es decir, ese señor se ha hecho usuario, con su nombre y apellidos. Vale, otra pregunta. ¿Cómo vais a evitar que os copie un grande, tipo Google? O sea, ¿la patente se está poniendo un muro o no? Sí, la patente es... ¿Suscríbete muro? Los primeros son los primeros. Ahora mismo no existe esta tecnología y puede interesarles a Google antes adquirirla que intentar pasar con el tanque. Y lo segundo es que la patente efectivamente impide que un tercero pueda desarrollar esta misma solución en los ámbitos en los que cubre la patente. Pero la patente era europea, ¿no? Sí, sí, pero el hecho de tener una patente europea en la práctica, por ejemplo, por la experiencia que tenemos con las patentes que están licenciadas a Ericsson, no se cubre en todos los mercados. El hecho de que sea europea ya es una gran dificultad para que un actor pueda intentar entrar porque lo que no podría es tener ningún usuario de toda Europa. Entonces, incluso aunque quisiera entrarlo, se verían obligados a comprar una licencia o algo similar. Gracias. Nada. ¿Tenemos alguna otra pregunta por aquí? Sí, ¿dónde? No, creo que no, que ha quedado claro. Pues muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. ¡Gracias!